Sigo recargando Emisión Uy wey me tiró Ya estamos Ojalá no me tire abajo de esta mano Cuidado voy En la orillita Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ah no? Fue mi cuerpo anterior? Uy me mandaste a morir hasta el otro pichu del abondo Grabando No se como lo hizo Y eso que estaba teniendo el caer de encima Uy le acabo de cagar Ya esta esta Recansamos la misión ¿Y a dónde caes? No veo. Aquí dice que estás abajo, pero no veo para dónde. A ver, si me alejo. Ahí dice que estás flotando. ¿Sí te aparece flotando o no? Es un demonillo cayéndose. ¡Ah chinga! Ahora saliste arriba. ¿Qué? ¡Ah chinga! Tu nombre apareció arriba. Ya apareció abajo. ¿Cómo queda esta madre? Precision. Entonces, 17 accidentales. Estimulantes usados, 14 y 12. ¿17 accidentales? Sí. Es ven, si usted dice. Es que no lo vi. Fueron accidentales. ¿Accidentales? 17, no creo. Ese es uno, ¿va? 17 este. La mera casualidad. 17. No creo. No. No. No.